Esta es su escuela, donde usted y yo, por misericordia del Señor, somos alumnos de ella. El maestro, en todos los casos, es el Señor. Solo Él tiene cosas para enseñarnos. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, pero el que tiene la sabiduría y toda la información para darnos es el Señor. Voy a rogarles que tengamos una palabra de oración, no sin antes saludarlos a cada uno de ustedes, que ya están, algunos desde hace ya varios minutos estaban esperando este momento. Gracias por siempre estar ahí. Reciban pues nuestro saludo cordial y la bienvenida a su escuela, donde todos estudiamos. Aquí, desde el mayor hasta el menor, hasta el más niño, aquí todos somos alumnos. Y gracias a Dios por la información que tenemos, que aún muchos niños de hermanos y de amigos y de simpatizantes son seguidores de esta escuela, han hecho de esta escuela su propia escuela. Muchísimos hermanos estudiosos de la palabra del Señor han hecho de esta escuela su escuela preferida para su formación y mejor orientación en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por preferirnos y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes aquí, en este lugar, en este sitio, tanto a través de la plataforma de Facebook como también de YouTube, donde estamos. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija esta noche. Soberano Señor Jesús, le damos gracias al tener la gran oportunidad de bendecir y exaltar tu nombre santo. Gracias por regalarnos esta noche esta maravillosa oportunidad de estar de nuevo Señor aquí, puestos en tus manos para hacer tu voluntad. Señor, estamos a tus pies, tú eres el Maestro. Enséñanos Señor Jesús esas grandes verdades que cada día necesitamos aprender. Ayuda Señor a que nuestra fe cada día sea más sólida, tenga mayor fundamento. Muchas más razones Señor para amarte, para seguirte, para servirte Señor. Háblanos pues a todos esta noche y enséñanos conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ya ustedes conocen bien nuestra metodología que estaremos hoy miércoles respondiendo las preguntas que quedaron desde el lunes pasado. Entonces, daremos respuesta a esas preguntas. Tenemos bastantes. Unas 17 preguntas tenemos en este momento. Pero también usted nos puede escribir sus peticiones. Desde luego su saludo, el saludo desde donde usted está con nosotros esta noche. Nos encanta recibir sus saludos, el reporte de ustedes. Saber en qué lugar, desde donde ustedes están o pertenecen y asisten a esta escuela. Donde por la misericordia del Señor nos reunimos todos, así sea de manera virtual, pero disfrutamos en la presencia del Señor. Y también sus peticiones, pues estaremos orando por cada una de sus peticiones al terminar nuestra enseñanza de esta noche. Bien, vamos a entrar esta noche, como les dijimos, en las preguntas y respuestas para esta noche, para esta hora. Son las que tenemos desde el día miércoles pasado. Aquí las vamos a tener. Entonces, tenemos en primer lugar la pregunta que hace nuestro hermano Ever Alonso Ramírez Aristizábal. Si el templo de Salomón que se habla en los días de Jesús es el mismo de Herodes. Sí, es el mismo, solo que había sido restaurado. Se hizo una restauración de este templo en los tiempos de Estras y de Nehemias, como se puede ver en sus libros. Y luego también ya Herodes hizo una reforma aún más grande. Era el mismo antiguo templo, solo que se le hizo una reforma ampliando especialmente la meseta o la montaña donde estaba inicialmente edificado el templo. Lo que hizo Herodes el Grande fue, mediante un trabajo arquitectónico tremendo, ampliar la montaña, es decir, hacer que el espacio fuera más grande para que quedaran mayores zonas de circulación a los lados del templo. Y no solamente eso, sino que pudo construir otras edificaciones al lado del templo que embellecían el lugar. Pero diríamos que es el templo que había sido progresivamente reformado más de una vez, pues había sido destruido por los hombres de Nauconosor en su tiempo, hacia el año 605 a.C. y luego fue restaurado en los tiempos de Estras y de Nehemias, hace más o menos del año 500 hacia acá, antes de Cristo, de los años 500 al 34 se reconstruyó este templo. Y luego viene la otra reconstrucción, que es la que hizo Herodes desde el año 17 a.C. Y esta, Herodes se murió sin ver la reconstrucción total, es decir, sin ver la obra terminada, pero ya la había dejado proyectada. Y esta obra solamente se vino a concluir en el año 63, es decir, después de Cristo, pasaron 80 años en la reconstrucción de este templo. Y luego, después de que fue reconstruido, solo duró siete años, ya que en el año 70 fue destruido otra vez por los romanos. Entonces, su duración reformado, este templo, duró muy poco, solo siete años. Bien. Aquí tenemos Danid Romero de Ángel. ¿Qué quiere decir? Ojos delicados, hablando de Lea, de Génesis 17, perdón, 29-17. La versión internacional dice, traduce este verso diciendo que Lea era una mujer de ojos apagados, es decir, era un problema que tenían los ojos, ojos apagados, entre tanto que Raquel era de hermoso parecer, dice el texto. Eso, así se traduce esa versión. Es más o menos lo que es, es decir, para entenderlo en el contexto mejor, que quiere decir ojos apagados, ojos delicados, es ojos apagados. Hay varias personas que de nacimiento han nacido con un trastorno así, y este era el asunto propio de Lea. Jorge Iván Peña. Lo mencionado por Sofonías tiene relación con esto. Gracias, hermano. La profecía de Sofonías está relacionada con los acontecimientos que vendrían próximamente sobre Israel. Es decir, lo que vendría viniendo la invasión de los babilonios sobre ellos, y que sería arruinada, desolada la ciudad, y prácticamente vaciada sería la tierra de Judea. Eso es lo que está diciendo, y lo puede comprobar cuando usted lee completamente el capítulo. Entonces, ahí le está hablando de Judea, le está hablando de las naciones vecinas, en fin, como lo sigue diciendo el capítulo 2. No está hablando de nuestro tiempo, sino habla de ese tiempo que se cumplió más en el año, hacia el año 650 antes de Cristo. Luego, tenemos la pregunta de nuestra hermana María Patiño Rojas. Dios le bendiga, hermano, porque dice que habrá gente no judía que se van a entregar a Dios o arrepentirse en la gran tribulación. Y con esto creo que respondemos, con esta pregunta respondemos otras preguntas que como esta siguen allí. La que sigue, por ejemplo. Yo también quiero saber si es que en la gran tribulación hay arrepentimiento para la gente que se ha quedado. A ver, veamos cuál es el orden. Uno, las personas que hoy conocen el Evangelio. Eso sí, téngalo bien concreto y va a poner atención bien a las citas. Las personas que conocen el Evangelio hoy, este es nuestro hoy, o los que conocemos el Evangelio hoy, este es nuestro hoy. Si dejamos pasar esta oportunidad, no hay oportunidad después, no se pongan a alimentar el alma con ilusiones falsas que no tienen ningún valor ni sentido eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, mucha atención, verso 8, dice Entonces se manifestará aquel inicuo, esto es en el tiempo de la gran tribulación, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida y matará con el espíritu de su boca. Dice el propósito de este inicuo, es decir, el último gran gobernante mundial, el que la gente de manera popular conoce como el anticristo. Entonces dice, Que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Es decir, personas que como yo, como usted, que conocemos la verdad, y si no amamos la verdad, la verdad se llama Jesucristo. San Pablo dijo que si alguno no amaría al Señor Jesucristo, sean a tema. Entonces, o sea, maldito. Entonces, la verdad es Jesucristo y su evangelio. Y si una persona hoy, conociendo el evangelio y conociendo a Jesús, no lo ama, no hay oportunidad después. No existe segundas oportunidades, es decir, segunda oportunidad en la gran tribulación. Eso es una fantasía. Eso no es verdad. Ahí sigue diciendo. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. No dice para todo el mundo, dice para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Explica el por qué se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, mire lo que sigue diciendo. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso o de error. ¿Para qué les envía ese espíritu de error? ¿A quiénes le va a enviar ese espíritu de error? A los que hoy conocen la verdad y no la aman, a los que hoy conocen la verdad y no la creen, a los que hoy conocen la verdad y no la obedecen. A esos les será enviado un espíritu de error. ¿Para qué? Para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos. ¿Quiénes son los todos? No dice para que sea condenado todo el mundo, no dice el texto así, sino que dice para que sean condenados todos los, los identifique el universo de personas, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son los que son condenados? Dos razones. Uno, el inico viene con gran poder y señales mentirosas para los que se pierden y se pierden porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Dos, por esto el Señor les envía un espíritu de error, de engaño, para que crean a la mentira. Es decir, esos que no quisieron creer la verdad, entonces sí creerán a la mentira. Es más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Entonces, para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos. ¿Cuáles son los todos? ¿A qué universo de personas se refiere? A los que no creyeron a la verdad, es decir, conociendo la verdad, no la quisieron creer, sino que se complacieron en la injusticia. Esas personas se condenan, es decir, no hay otra oportunidad. Pero hay un universo de personas que están fuera de este contexto, que no los cubre este texto. ¿Qué personas no están en este texto? Es decir, en el cubrimiento de este texto, hay un universo de personas que este texto no las está involucrando, no las está cubriendo. ¿Quiénes? Aquellos que no conocen la verdad. Aquellos que no han creído la verdad o no han amado la verdad porque realmente no la conocen. Nunca la han oído, nunca la han sabido, no han tenido ningún contacto con la verdad. Es decir, ellos de Jesús y de su evangelio no saben nada. ¿Y quiénes en el mundo de hoy? Es decir, hoy, en este día, hoy 14 de octubre del 2020, ¿quiénes no conocen la verdad en el mundo de hoy? De los 7.700 millones de personas que vivimos hoy en el mundo, el 97% de esa población mundial no sabe nada de Jesús, no sabe nada de su evangelio. Ellos no conocen la verdad. Ellos no han creído la verdad porque no la conocen, no la han oído, no saben de ella. Por ejemplo, los casi 2.000 millones o los 2.000 millones de musulmanes, ellos no saben de Jesucristo porque su religión se los impide. Entonces, si sus líderes religiosos, mediante un sistema estricto y fanático que es el Corán y el Islam, no les permite a su gente conocer la verdad, oír el evangelio porque es un delito para ellos, entonces, esta gente no conoce la verdad. ¿Cuántos chinos hay hoy? Y la religión principal de China, en cabeza de su mismo gobierno, les prohíbe rotundamente a los habitantes de China, a sus 1.500 millones de personas, les prohíbe rotundamente su pena de castigos, de cárcel, incluso pena de muerte, si siquiera pueden leer un solo texto del evangelio. Hay personas que han sido encarceladas por encontrarles un nuevo testamento con ellos. En China y así en otros países, el sistema es tan cerrado y radical, y desafortunadamente estos países donde los sistemas religiosos y de gobierno son más radicales en contra del evangelio para impedir que la gente conozca el evangelio o escuche el evangelio, es donde más, donde existe la mayor población mundial. Entonces, el 97% de las personas del mundo no saben hoy de Jesús y de su evangelio. Y no lo saben, no porque ellos no quieran, sino porque sus regímenes religiosos y de gobierno se los prohíbe hasta el día de hoy. Pero vendrá un momento, hay un momento, en el tiempo de la gran tribulación, Dios hará grandes y poderosas cosas en la tierra y será un medio no solamente de castigo a los que no quisieron hoy amar la verdad, al mundo rebelde definitivamente anti Dios, porque también hay un mundo absolutamente anti Dios y todos esos regímenes enemigos que hay de Dios que sufrirán el peor castigo en ese tiempo de la gran tribulación. Pero en ese tiempo, cantidad o millones de personas, no solamente Israel se va a convertir a Dios, sino que millones de personas, naciones enteras, se van a convertir al Dios nuestro, solo que será en ese tiempo. Entonces, pero usted por ninguna razón se vaya a quedar. Primero, Dios no lo necesita ya en la gran tribulación, Dios nos necesita es aquí. Nuestra salvación y nuestro tiempo está aquí. No se ponga a hacerse ilusiones que se va a quedar allá y que entonces va a ser salvo allá. Ya vimos las especificaciones, el por qué no con 2ª de Tesalonicense 2.8 al 12, que es lo que acabamos de leer atrás. Bien, respecto de la gente que se va a convertir, bastaría darle un vistazo a Isaías 60. He aquí que tinieblas, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha sido sobre ti. El texto había comenzado diciendo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha sido sobre ti. He aquí que tinieblas, habla de la gran tribulación, cubrirán la tierra y oscuridad cubrirá las naciones. Más en ti, en Israel, será vista su gloria. En ti amanecerá Jehová y en ti será vista su gloria. Y luego dice, andarán los reyes, los reyes de las naciones, a tu luz y los pueblos al resplandor de tu nacimiento. No solamente Israel va a tener la oportunidad de convertirse a Dios en el tiempo de la gran tribulación, como está profetizado en Jeremías capítulo 30, verso 7, en Daniel capítulo 12, verso 1 en adelante, como está profetizado en los capítulos 60, 61, 62, 63 del libro de Isaías, como está profetizado en Amós capítulo 9, verso 12 en adelante. En fin, una infinidad de capítulos hablan de la conversión de Israel en ese tiempo de la gran tribulación, sino que también muchísimas de estas personas que físicamente, literalmente, no han podido, no es que no quieran, sino que no se les ha permitido oír el Evangelio, conocer la verdad, pero sin embargo, en ese tiempo serán libertados de ese yugo maldito que los ha tenido con los ojos cerrados y podrán resplandecer o andar a la luz o al resplandor del nacimiento o de la revelación del Señor en ese tiempo de la gran tribulación. Con eso quedan resueltas varias preguntas que había en esta noche. Que los niños, que qué va a pasar con los niños, ya ven que hay oportunidad. ¿Para quiénes? Una persona que nazca, o que cuando la iglesia se vaya, hablo de las personas no convertidas, porque si es de la iglesia debe irse con el Señor. Pero si se habla de las personas no convertidas, de los inconversos, los niños, pues igual tendrán en el tiempo de la gran tribulación la oportunidad de conocerle. Lo mismo que otra pregunta que está por aquí respecto del milenio. En el milenio hay un plan de salvación establecido para ese tiempo. Es decir, siempre habrá un plan de salvación para las personas en todas las diversas épocas. Tanto en el pasado, todas las eras que ha vivido la humanidad, ha habido un plan de salvación y lo habrá en los tiempos que vengan futuros, en la gran tribulación, y también en los eventos del milenio, hablándose del milenio. Entonces, a esa le dediqué un poquito de tiempo porque vi que era la pregunta también de muchos, que es la misma de Dalayo Marín, que también hacía una pregunta similar, ya por eso me extendí para dar respuesta. La misma que había hecho Vanessa Bolaños, esa también está incluida en la respuesta que ya vimos. Respondamos aquí Andrés Felipe Marulanda. Dios le bendiga. Quería preguntar si el lago de azufre y fuego es literal o qué es él. Desde luego que cuando se habla de juego eterno, juego eterno no puede ser algo que sea físico. Los elementos ardiendo serán desechos, es decir, todos los elementos que hay hoy, entre ellos está el azufre y otros elementos, el helio y demás, serán desechos, según segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 en adelante. Cuando la Biblia habla del lago de fuego, en primer lugar, veamos, el lago de fuego será en su parte inicial un lugar físico. Un lugar físico de Apocalipsis, capítulo 19, 19. La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Es decir, si fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, es inicialmente un asunto físico y espiritual. Es decir, reúne las dos condiciones, un lugar y un estado. A ese mismo lugar es lanzado Satanás, según Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Pero en sí, la condenación eterna, es decir, la condenación eterna, ¿en qué consiste? No consiste en elementos físicos y no es tanto un lugar, sino un estado. El estado se describe, el estado eterno de la condenación, la describió Pablo de la siguiente manera. Veamos con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nos describe la condenación eterna en qué consiste. ¿En qué consiste la condenación eterna? Entonces, de aquí, a partir del verso 5 en adelante, dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por lo tanto Él los considera dignos de su reino por el cual ustedes están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de juego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo, aquí consiste, aquí describe cuál es el castigo, el castigo de la destrucción eterna y esa destrucción eterna de qué consiste. lejos de la presencia del Señor y de la gloria del poder de Dios. Es decir, un destierro absoluto de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, quedar en el abandono, en el desamparo, en la destrucción espiritual para siempre, separados eternamente de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En eso consiste la condenación eterna. Ahí lo puede leer del verso 5 al verso 8 o 9 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Volvamos entonces a las preguntas y pasamos a la pregunta entonces que nos hizo el hermano Wilson, cañas de los que dicen que Jesucristo es un nombre falso. como es en Bucaramanga le remito en la última vez eso fue en marzo de este año yo estuve en la central de Bucaramanga y di las más grandes explicaciones sobre el nombre de Jesús y aquellos blasfemos que blasfeman contra el nombre y donde está su equivocado y sus enormes errores. Entonces puede buscar el evento por YouTube quedó grabado el evento que se hizo en Bucaramanga el 8 creo de marzo 7 y 8 de marzo y ahí está va a encontrar las explicaciones amplias sobre esto. La hermana Edith Barón gracias hermano por la enseñanza yo quiero preguntar acerca del ayuno ella está preguntando acerca del ayuno que no puede hacer ayunos muy largos el Señor le está mandando a usted que haga ayunos largos dice que por su salud no lo puede hacer usted no está obligado Dios no está obligado Dios no nos está obligando a hacer cosas que nosotros no podamos hacer si usted por su salud o por recomendaciones médicas no puede hacer ayunos prolongados no está obligada por Dios a hacer eso usted lo que puede hacer es orar y para orar si yo creo que no tenga una prescripción médica que le diga que no ore entonces eso si se puede hacer entonces usted puede tranquilamente orar bien entonces a ver donde estábamos ya voy a ubicar las otras preguntas que quedan faltando hay aquí que pasará con los que pecaron antes de la ley se pregunta una de las preguntas leas en romanos capítulo 2 verso 14 al 16 y ahí dice lo que pasará con los que pecaron antes de la ley y con los que pecaron ya en los tiempos de la ley ahí está se llama el justo juicio de Dios romanos 2 14 al 16 y luego dice Norberto Ríos que Dios le bendiga una pregunta que quiere decir cuando Dios le dice a la serpiente comerás el polvo y te arrastrarás recordemos que o lamer comer el polvo o lamer el polvo es una extremada humillación es una extrema humillación que se hace cuando se dice de lamer el polvo está escrito los ejemplos está escrito por ejemplo puede leer Miqueas capítulo 7 verso 17 habla de las naciones y personas que un día lamerán el polvo y vendrán arrastradas humilladas entonces lamer el polvo y arrastrarse es sinónimo de enorme humillación se decía antiguamente por la edad media se decía se usaba este dicho para referencia a personas a los gladiadores o a los que iban al combate cuerpo a cuerpo cuando ya un guerrero estaba herido de muerte entonces y ya le quería decir a su verdugo que no lo torturara más se echaba a la boca un puñado de polvo de tierra para decirle a su verdugo que él ya estaba de muerte que estaba moribundo para que no lo siguieran hiriendo más entonces eso era lamer el polvo de la tierra lo mismo aparece así en el salmo 72 72 9 72 9 vuelve a aparecer la figura refiriéndose a los impíos dice que lamerán el polvo de la tierra y se arrastrarán humillados entonces eso es lo que la biblia está diciendo es decir es una figura literaria que describe la más la máxima o la más grande humillación que pueda sufrir cualquier ser incluyendo satanás cristo en la cruz del calvario hizo que satanás lamiera el polvo de la tierra hebreos capítulo 2 verso 14 dice como los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo o sea ya el diablo sufrió su más grande derrota siendo aplastado por el señor jesús quiere decir que ya quedó arrastrado y ya lamió el polvo de la tierra eso es y volviendo entonces Norberto Ríos otra vez tiene otra pregunta otra pregunta el padre el padre nuestro es a la iglesia digo porque dice venga a nosotros tu reino pues ese es a él hay dos cosas en esto que ya lo explicamos atrás cuando vimos todo esto del reino de Dios tanto en Mateo 5 como Mateo 5 6 y 7 que son las condiciones del reino o los misterios del reino de San Mateo capítulo 13 ya esto lo habíamos visto atrás sin embargo decirle mi hermano con con Lucas 17 20 preguntada la gente cuando vendría el reino de Dios y él les dijo porque preguntan cuando viene el reino de Dios el reino de Dios entre vosotros está Israel espera un reino físico y ciertamente será restablecido es el milenio será restablecido el reino de Dios en la tierra pero nosotros los creyentes el reino de Dios no es un lugar es un estado espiritual al que ya tenemos todo aquel que tiene a Jesucristo que es el rey en su vida ya pertenece al reino de Dios el reino de Dios está entre nosotros luego tenemos a John Freddy Montoya Moreno algunas personas se congregan en la sana doctrina creen creen que la iglesia que será arrebatada tiene un rótulo religioso es bueno explicar dos cosas aquí respecto de esto cualquier movimiento puede decir que predica la sana doctrina primero hay que establecer cuál es la sana doctrina la sana doctrina es la doctrina apostólica hecho 2 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y perseveraban en la oración perseveraban en santidad eran vidas realmente consagradas personas que de verdad se habían arrepentido del pecado habían nacido de nuevo vivían vidas nuevas vivían en santidad esa es la sana doctrina la sana doctrina es la que aparece ahí bautizados en el nombre de Jesús después de haberse arrepentido habían nacido de nuevo eran personas de un corazón puro eran todos de un corazón limpio unas personas que realmente se convirtieron a Dios lo puede leer ahí los capítulos 2 3 4 de los hechos ahí está la verdadera iglesia y los principios que identifican a una iglesia como de sana doctrina ahora pasando al otro aspecto es verdad los rótulos no son los que dicen la verdad de los individuos se ponen los nombres porque es una obligación de cada país le impone a cada movimiento a cada expresión de fe que tiene que identificarse es decir como cada niño que existe en un país para existir legalmente tiene que tener una cedula de ciudadanía tiene que tener un registro así toda iglesia para poder existir legalmente en cualquier estado tiene que tener una razón social es decir un nombre lo que identifica lo que identifica a la iglesia no es el nombre que tenga sino la doctrina que realmente viva que viva la sana doctrina que se está plenamente expuesta o presentada en el libro de los hechos de los apóstoles luego Orlando Bermeo Arce hermano Antonio tengo una pregunta es relativo a una estrella de nombre la estrella se llama Genco no propiamente que la estrella se llame Genco sino que el efecto que produce Apocalipsis capítulo 8 es convertir las aguas en ajenjo es decir ajenjo quiere decir amargo o amargura las aguas se volverán amargas ante el sonar de una de las trompetas y por lo tanto las aguas todas se harán amargas es uno de los tantos juicios de la gran tribulación que se darán en el tiempo de la gran tribulación Zoraida nos está diciendo los testigos de Jehová los perdón los dos testigos de los que habla el Apocalipsis son Moisés y Elías no tienen nada que ver Moisés y Elías Moisés se murió Elías también se murió son personas propias los dos testigos son personas propias de ese tiempo que tendrán los mismos poderes quien le dio los poderes a Elías o a Moisés fue Dios el poder de hacer descender fuego del cielo de Elías o de convertir las aguas en sangre en Egipto Moisés no eran poderes de Moisés no eran poderes de Elías es poder de Dios Dios dotará con los mismos poderes que dotó a Moisés en su tiempo y a Elías en su tiempo a estos dos profetas que van a profetizar en el tiempo de la gran tribulación en Jerusalén en Jerusalén será el lugar de su profecía Apocalipsis capítulo 11 Lucía Álvarez muchas gracias hermano Antonio por sus enseñanzas que Dios le siga dando esa sabiduría mi pregunta es cuando cuando resucitaremos nos conoceremos claro que sí primera de Corintios capítulo 6 verso 2 en adelante no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si los santos somos los que vamos a juzgar el mundo en el tiempo de la gran tribulación Apocalipsis capítulo 3 verso 21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones eso en el tiempo de la gran tribulación con vara de hierro como yo también las he regido si vamos a regir las naciones si vamos a hacer la corte gobernante que va a juzgar o la corte judicial que va a juzgar al mundo en el tiempo de la gran tribulación incluso en el juicio final vamos a juzgar a los mismos ángeles como no vamos a tener conocimiento tendremos que tener conocimiento no como el de ahora sino un conocimiento perfecto pleno es el que vamos a tener en ese entonces un juez sin conocimiento no sirve para juez en la otra cosa es allá cuando estemos con Cristo no vamos a hacer estatuas puestas en una pared ahí muerta sin cerebro si no conociéramos seríamos simplemente unas estatuas que estaríamos allá y eso sería un poco de muñecos eso no tiene sentido tendremos un conocimiento pleno en ese entonces primera de corintios capítulo 13 verso 9 en adelante habla de lo que pasará cuando todo sea perfecto correcto y esa fue la última pregunta por esta noche entonces muchísimas gracias hermanos por siempre estar pendientes por escribirnos sus preguntas nos son de bendición a todos y pienso que de paso muchas personas también son edificadas y tal vez muchos tenían los mismos interrogantes y al tener los mismos interrogantes pues bueno se responde para todos muchísimas gracias tenemos a un gran Dios el único Dios verdadero el que tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra en el pasado en el presente y futuro para él no hay nada imposible ahora mismo vamos a invocar el nombre de Jesús creyendo confiando de que todo lo que pidamos conforme a su voluntad él nos oye y él que es grande en misericordia obrará en la salud en la vida en el corazón en la necesidad de cada uno esta noche soberano señor Jesús invocamos hoy su grande y poderoso nombre llegando por la fe mi Dios hasta ti que maravilloso señor poder inclinarnos de nuevo en esta hora a tus pies y rendirnos por completo en adoración tú eres el gran Dios de los cielos y de la tierra el gran Dios de la eternidad el único Dios verdadero el único que tiene todo poder autoridad pues suya es la gloria suya es la majestad la sabiduría y el poder eternamente señor todo es suyo ante usted señor padre celestial dios de la gloria el gran dios de paz el gran pastor de las ovejas nos detenemos en este momento para suplicar misericordia hay tanto dolor señor jesús aquí en este mundo hay tanta aflicción en esta tierra hay tantos enfermos en este momento y tantos hermanos y personas angustiadas aquí que acudimos a ti solo tú eres la salida nuestra tú eres la solución nuestra tú eres la esperanza nuestra por eso estamos esta noche rendidos aquí te ruego señor por todos aquellos que están enfermos que están afectados en su salud o en su salud física en su salud emocional en su salud mental oh dios por aquellos que están haciendo esfuerzos por llegar a ti toca su vida señor concédeles que ellos puedan crecer en la fe y en el conocimiento y en la medida de que su fe sea ampliada ellos puedan rendir sus vidas a ti amarte servirte y seguirte de corazón ruego señor por todos nuestros hermanos del consistorio de ancianos para que seas tú guiándolos dirigiéndolos respaldándolos dándoles salud oh dios respaldando señor su trabajo que hacen con tanto esfuerzo en este tiempo a nivel de las asambleas en todo el país para que seas tú quien los guíes quien los asistas quien los bendigas y les concedas esas fuerzas y las habilidades para cumplirlo de la mejor manera cada día oh señor te ruego jesús por toda tu iglesia por todos tus hijos por todo tu pueblo en todo el mundo señor en cada país del mundo bendiga sus hijos bendiga sus familias bendiga a los misioneros bendiga a los pastores bendiga a cada servidor suyo bendiga a cada estudiante de su palabra oh dios concede que cada día te podamos conocer mejor que todos los días podamos crecer en ese conocimiento y ese amor por tu palabra y esa entrega realmente a ti sin reservas te ruego dios pues que bendiga si obres en cada uno según tu grande poder ahora señor toca sus cuerpos enfermos y que sean libres que sean sanos ahora mismo en el nombre poderoso de jesús lo rogamos en esta hora amén amén gracias al señor jesús muy bien hermanos amigos estamos llegando al final de nuestra reunión esta noche de nuestra escuela el señor les bendiga grandemente que la paz del señor sea con ustedes y tengan la más linda de las noches en el nombre del señor jesús que la paz